El mal aliento es una condición que se ha asociado frecuentemente con la mala higiene bucal, aunque debemos aclarar que en algunos casos también puede ser por causas que no se encuentran en la boca, como problemas a nivel de los riñones, del hígado, de los pulmones u otros órganos, pero lo más común es que el origen sea tu boca. Por ello te voy a dar 5 tips que te van a ayudar a eliminar el mal aliento. Pero antes te voy a explicar algunos factores que pueden desencadenar este mal aliento. Primero, la edad. A medida que va aumentando la edad, la cantidad y calidad de saliva disminuye, por lo que el aliento se ve afectado, ya que la saliva cumple una función de limpieza. Segundo, prótesis dental. Si usas prótesis dentales, ya sea fija o removible, asegúrate de que éstas no retengan alimentos. Tercero, tabaco. Fumar ocasiona un olor muy característico en las personas que lo realizan frecuentemente. Por esta razón te sugiero que no lo hagas, no solo por el mal aliento sino por todas las cosas negativas que ello trae. Cuarto, tipos de alimentos. Ciertos alimentos como la cebolla, el alcohol o el ajo tienen un metabolismo especial, por lo que no es raro sentir esa sensación de mal aliento incluso después de habernos cepillado. Quinto, gingivitis y periodontitis. Si quieres saber en qué consiste la gingivitis, te dejo un video explicando de qué se trata, solo tienes que dar clic arriba. Pasar por una revisión dental por un odontólogo es el primer paso que debes hacer. Aquí te dirán si lo que necesitas es una limpieza dental, aparte de otros tratamientos como las curaciones, extracciones, prótesis, etcétera, etcétera. Número 2, hacerte una limpieza dental. Como ya habíamos dicho antes, el origen más común del mal aliento es la boca, por lo que es muy probable que tu dentista te recomiende hacerte una limpieza bucal. Te sugiero hacértelo en ese mismo momento de ser posible. A partir de aquí los siguientes tips dependen exclusivamente de ti. Pero antes de continuar, suscríbete y dale like. Y si conoces a alguien que esté buscando ayuda sobre el mal aliento, mándale este video. Muy bien, continuemos. Tip número 3, cepillado dental correcto después de cada comida y uso de hilo dental. No basta con cepillarse los dientes, hay que hacerlo de la forma correcta y en el tiempo adecuado. Como mínimo, debes tomarte 3 minutos para realizar el cepillado y debes utilizar la técnica adecuada. Esta técnica puedes preguntársela a tu odontólogo al momento de hacer la consulta o después que te haga la limpieza. También pregúntale sobre el cepillo más adecuado para ti. Actualmente en el mercado hay muchas marcas y de muchos tipos. El uso del hilo dental también es muy importante porque remueve los restos de alimentos que se quedan entre los dientes y se van pudriendo con el tiempo. Usar hilo dental también ayuda a disminuir el riesgo de caries interdental. Es esta caries que aparece entre diente y diente y muchas veces no es detectada con tanta facilidad. Si usas brackets, debe ser mucho más minucioso en el proceso de tu higiene dental. 4. Come algo en las mañanas, ya que durante la noche es común que las bacterias queden acumuladas adentro de la garganta. Estas son responsables del mal aliento matutino. Si te pasa esto muy frecuentemente, te sugiero comer algo al empezar el día. Y 5. Toma mucha, mucha, mucha agua. El tomar agua hará que los restos de comida y las bacterias sean arrastrados hacia adentro. Cumpliendo estos tips, te aseguro que el mal aliento va a mejorar. Pero en caso de que continúe en la misma intensidad, hay que buscar otras posibles causas. Si te sirvió este video, dale like, suscríbete y comparte. Nos vemos en la próxima.